Un saldo de 4 lesionados dejó un choque de camiones de la ruta 113, en la que posteriormente una de las unidades se estrelló contra un poste de concreto esta mañana en la colonia Arturo B. de La Garza, al sur de la ciudad. Arturo B. de La Garza, al sur de la ciudad. Arturo B. de La Garza. Como cuantos pasajeros traías? Dos, seis, siete pasajeros. Ya cuando lo vi cerco, venía fuerte él, yo no, o sea, yo, si no les, el impacto, me lo hubiera quebrado los dos tiros de habermos topado de frente a frente, más que yo alcancé a esquivarlo, ahí está la banqueta, bueno, la llanta donde banqueteé.